Estamos de regreso, estamos de regreso Y llenen la parte de traje de baño Ellas están haciendo, están portando, perdón, trajes de baño creados especialmente para esta pasarela Y con zapatos diseñados por una de las jueces de esta noche No vamos a argañarte, no vamos a culparles de paras aplaudir En esta siguiente etapa Y damos la bienvenida a Prince Royce Darte un beso Y una canción que se llama Stock on a Feeling Amarte como te amo es complicado Besar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y ahora es hora de comenzar La competición de swimsuit de Miss Universe Con Colombia Colombia me dijo que quería Pulsar un profesor en administración de negocios Porque algún día Quiere fabricar y exportar productos colombianos Y también quiere fabricar y exportar productos colombianos Ahí está mejor, ahí ya Ella es una maestra profesional de danza Y da clases a chicos y adultos Va a ir jugando su favorita Y a él lo están poniendo en el hashtag de Televisa, por cierto ¡Qué padre! Oye, leía que decía No pasó México, voy por Brasil, por ejemplo Vamos latina ¿No? Es la primera vez que Miss India viene a los Estados Unidos Ha viajado mucho por su país Pero Ahora Es su turno de visitar América Oye Karina, ¿qué vives en ese momento? En traje de baño Millones de personas Viéndote en el mundo Para mí era la pasarela más difícil Porque te sientes como súper expuesta O sea, como que sabes que todo el mundo está analizando Ella dice que le gustaría mucho Portar encaje francés El país anfitrión Bueno, ustedes saben que ella es experta de taekwondo Por 12 años Y es cinta negra Así que no la Gracias por ver el video Gracias por ver el video